Música Amigos de todo terreno, en el experimento social que vamos a tocar el día de hoy será si las personas, el hincha boliviano es interesado si les vamos a obsequiar la remera oficial de la selección boliviana ustedes que opinan, estamos con una invitada de lujo nuevamente con Lía Lía, ¿crees que van a aceptar o crees que va a ser el hincha sin condiciones? espero que sea el hincha sin condiciones, pero ya vamos a ver y vamos a conocer qué piensan los que están aquí y a ver qué locuras van a hacer los hinchas por nuestra selección boliviana a ver, ¿será que se animan a pintarse la cara con el rojo, amarillo y verde Lía? ¿tú qué opinas? yo creo que sí, va a haber hinchas que se van a pintar ¿cómo les dirías para que se pinten la cara? ¿por la polera por ahí? si harían alguna locura por la polera, tal vez pintarse la cara o hacer una barra, algo loco o un beso en la mejilla o un beso en la mejilla, lo que se les ocurra, lo más loco a ver, ahora sí, nos vamos con el experimento social si realmente el hincha boliviano le persuade esta polera y no es hincha de corazón el equipo de A Todo Terreno salió a hacer el experimento social si las personas somos interesadas en el momento de apoyar a la selección boliviana y se pudo constatar que ya no hay mucho sentimiento por parte de la afición cuando juega nuestra tricolor en este sentido tocaremos por qué somos tan interesados las personas para hacer algo sin ninguna condición durante nuestra vida encontraremos a muchas personas falsas, incluso nos faltarán dedos en las manos para describir a las personas interesadas que marcaron nuestra historia casi todos ya hemos sido víctimas de alguien interesado al descubrir la falsedad siempre intentamos encontrar respuesta a nuestra inocencia al punto de confiar en alguien dominado por la envidia las personas interesadas generalmente están frustradas profesionalmente muchas de esas personas se comportan como amigos solamente por interés y en el momento en que más necesitamos de ellos simplemente desaparecen por eso es esencial analizar hasta qué punto tus amigos están siendo auténticos o si solo buscan tu amistad por interés bueno estamos aquí con una pareja y vamos a saber qué opinan sobre la selección ¿qué opinas sobre la selección boliviana de fútbol? ¿nos apoyas o...? uuuuuh, qué pues... no, pues no da la selección todavía y has perdido la fe depende, si juega en La Paz o cómo nos van los resultados, entonces... y te regalo esta polera sí, a ver por eso sí, sí, sí ¿qué vas a hacer por la selección boliviana? una locura una polera ¿te podrías pintar la cara porque es original? me la saco y me la pongo ahorita porque ya estoy listo ya está listo para apoyar, dice ¿te regalo esto por la selección o te regalo esto? bueno, en este momento se van a pintar la cara por la selección boliviana vamos por el rojo al frente, todos sonidos, gritando fuerte policía presente al frente, todos sonidos ¡no! ¡viva Bolivia y te amo bebé! ahí está la locura por Bolivia pero sabemos que el hincha boliviano no se va a llevar esto porque hay que ser hincha de corazón, ¿verdad? claro, pero siempre apoyando a la selección, ¿no? aunque estos resultados no están bien y hay que ser realistas también que a ver, con un hincha boliviano y las amigas, igual que es de ser que me vengan por este lado, por favor no tengan miedo a la cámara véanse por este lado a ver, son hinchas verdaderos son hinchas bolivianos pero yo les voy a ofrecer esta camiseta si hacen alguna locura por Bolivia porque es original por si acaso ¿qué harías por Bolivia? alguna locura por Bolivia puedo meterme en la fuente ¿por Bolivia? por Bolivia ¿y yo te regalo esto? voy y salto unos cuantos saltos ¿está con agua? sí, vamos claro, está con agua ahí está, por Bolivia se va a meter se va a meter por Bolivia bueno, pero sabemos que el hincha boliviano no va a querer esto porque es hincha de corazón, ¿verdad? ¿qué les puede hacer a los muchachos? ¿una vaga, por favor? no, que gane Bolivia que gane Bolivia esperemos que los muchachos de Bolivia tengan un buen trabajo hoy y esperemos que nos dé una felicidad al corazón de los bolivianos que viva Bolivia que viva Bolivia a ver, ¿cómo se ha grito? de bo 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 li 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 viva viva Bolivia voy a hacer una pregunta ¿usted es hincha de corazón de Bolivia, del equipo boliviano? claro que sí claro que sí bueno, yo le regalaría la polera si usted hiciera una locura bo 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 li 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 viva Bolivia muchas gracias que nos haya bien dale todo el tiempo para que la selección gane tener fe en la selección para que gane este partido todos los partidos que vengan como todo boliviano siempre quiere ver ganar a su equipo si te regalamos la polera ¿qué harías? es una original me pinto la cara luego te pintas la cara por interés o por la selección boliviana por la selección primero y luego viene la selección la selección la selección ante todo siempre apoyando mirando bo 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 li 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 viva 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 Bolivia la selección porque la selección la selección y la selección la selección Gracias por ver el video.